¡Gracias, Roli! Conecta, roletazo a la izquierda del short. Gustavo Núñez, esto mira la carta, 6-3, 1-2. Claro, estamos para ti. Matazo que pasa el pitcher, detrás estaba el torpedero Núñez a primera, 6-3 la jugada Van Rangel Rabel. Lo bailó con Sui. Yo productora Jardín de la izquierda. Conecta, línea entre el center, la bola pique, que esté en lo profundo. Va a ser un extra base para Gustavo Núñez. Saca, fly corto, va el short, viene el center, la sigue buscando. Le llegó muy bien el guardabosque central, cuello. Línea, vejita, al left. Allá le está cortando, es el jardinero central. Línea, vejita, right field. Los leones amenazan corredores en primera y segunda. Fly altísimo por la derecha, ya la tiene medida en segunda base. Su yungo a 140 pesos. Matazo de fly para el right field. Ya la está esperando. Captura Van 2. Matazo que pasa el pitcher, entra el short por detrás, la pasa el intermediista. Fuerza del 6 al 4. El picheo de Solano, conecta Matazo de fly hacia la izquierda y hacia adelante. La hora pica. Matazo entre terceras y short, le jinta una brasa de César Pueyo. Matazo por segunda, se le va la bola el intermediista. Doblando por tercera, el hombre de segunda está anotando. Va para tercera, el hombre de primera. El disparo viene al home y anotó. Matazo largo por el right field. La bola atrás. ¡Qué golpe cuadrangular de tres carreras! Para Gustavo Núñez, pone al frente a los leones. Cuatro a dos. Un poquito afuera el picheo rápido, es el cuarto malo. Matazo a la derecha de short, en la cueva la tiene. El disparo largo a primera, pero tiró tarde. Junto viene con su oferta, lo perdió. Se van a llenar las bases. Seed out. Pegado el picheo, se le escapa al catcher. Y va anotando el hombre de tercera, la número cinco para los escarlatas. Adentro el lanzamiento. Cuarto malo otra vez, se llenan las bases. La pelota nuestra. Frente elevado para el center. Ya le está esperando Pueyo. Falla Willinko, globo al central. Saca Flovito, que está buscando atrás el segunda base. Gómez se le rompió el bate a Valenzuela. Terminó la entrada. Un show de malla, aquí viene. Conecta Batazo entre el center. Acá va el a la bola. Pica. Buen corte allá de Ruzney Castillo. Tiene que quedarse en primera. Batazo duro a la derecha. El show la bola se va de hit al left. Eleva por la parte izquierda. Va atrás la bola. Va atrás el left field de la bola. Atrás, atrás. Va contra la cerca. Allá notó uno. Viene también el de primera. El tiro, el corredor. El hombre es... Out en la goma. El pichón de Cubia, que aquí viene. Eleva en zona foul. El primera base está dominando el batazo. Machucón Lento, que está afiliando el propio pitcher. Fuerte a primera. Out, delusión de presidente. Al primer lanzamiento, eleva entre right center. Allá le está llegando César Pueyo. Hacer para la ofensiva de las águilas. Y aquí está otra vez Santana Martínez. Olí por la raya. El primer estaba bien. Batazo directamente al guante del lanzador Cubia. Come a la carta del 1 al 3. Orletazo busca hacia Riquero. El torpedero se va por la inicial. Out, combinación 63. Terima entrada. Lo bailó con swing. Le repitió la medicina. Batazo para el jardín central. Pero allá lo está dominando. Bueno, batazo largo por el esfil. Va atrás del esfil. Le está llegando. Y capturó. La brasa de hit al central. Primer hit de Abelino. El número picheo de Torres. Aquí viene. Buen toque por la parte izquierda. Francisco la va a dejar salir. Pero se queda adentro. Con abierta se le escapa al catcher. Y ahora avanzan los corredores. Ambos se colocan en posición de anotar. Lanzamiento de 3 y 1 en pegado. Cuarto malo se llenan las bases. Batazo por primera. Viene, pierde la pelota el inicialista. Le pasa al segunda base que este llegó 6. Conecta Batazo corto que va a caer. En frente del jardín izquierdo. Anotona viene también el de segunda. Dos más para los leones. Batazo de frente al short. Es el tercer avance que estaba ahí. A segunda, uno. A primera. Doble matanza. Por la salida. Conecta línea para el right field. La bola pica. Ya le está cortando. Basterso. Cio a los doyos de Los Ángeles. Batazo de fly por el left field. Hacia la raya. La va buscando el left field. De la bola atrás, 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 atrás. Golpeó la pared. Viene anotando el hombre de tercera. Se detiene en segunda. Con largo doble empujador. Segunda, dos a. Patea elevado por el jardín derecho. Ya le está esperando paredes. Terminó el partido. Ganaron los leones. Nueve por cuatro. Victoria del escogido frente a las águilas. En en viva sus esperanzas. Para seguir en la acción mañana en la capital frente a los tigres. Victoria de los leones. Nueve por cuatro. Frente a las águilas y baeñas aquí en el estadio Cibajo. Viene. 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 Gracias por ver el video.